Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Café Político. En esta ocasión estamos hablando, estamos comunicados con cuatro ibaguereños varados en los Estados Unidos. En este momento están cerca a San Francisco. Muy buenos días a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo los han tratado? Buenos días. Bueno, me gustaría que se presentaran un poco quiénes son, cómo empezamos, por favor. Me regalan sus nombres. Bueno, mi nombre es Liliana Naranjo. Mi nombre es Mónica Cárdenas. Yo soy Sandra Gómez. Y André Rodríguez. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan ustedes varados allá en San Francisco? Pues cerca a San Francisco. Sí, nosotros llegamos para mediados, casi finalizando el mes de febrero. Mónica y yo llegamos para el 10 de febrero y Sandra y André llegaron para el 27. Para el 27 de febrero. Ya estamos casi, llevamos todos los tres meses casi de estar acá. ¿Cuánto tiempo habían presupuestado estar allá? Un mes y medio nosotras y ellos un mes. Estamos viendo que Andrés y Sandra iban a llevar unas obras. Sí, señor. Nosotros veníamos a una exposición aquí en una zona que se llama Palo Alto. La galería se llama Gallery House. Veníamos pues principalmente a eso y a la vez pues conocer lo que es el Golden Gate y todo. Entonces veníamos a eso principalmente. ¿Qué les han dicho de parte del gobierno colombiano para saber cuándo podrían viajar en uno de los famosos vuelos humanitarios que estaban en ese momento haciendo avianza? Pues lo único que nos han dicho es que esperemos. Que esperemos porque esta costa, según lo que nos dicen, han tenido muchos problemas como de permisos. Se han manejado más hacia la zona de Miami, de Orlando, de Nueva York, de Houston. Pero para esta costa la verdad no nos han dado ninguna solución, ninguna fecha, ninguna ayuda, absolutamente nada. Sí, pero tampoco les han hablado de cuánto les podría costar el viaje a cada uno. No. Los que han salido de Miami en Houston les costó 170 dólares. Entendimos que los que salieron de Nueva York fue sobre los 400 dólares. Si miramos eso, la distancia, de pronto lo hacen por distancia. Nosotros estamos mucho más lejos y más retirados. Entonces estamos presupuestando de que el tiquete puede ser bastante costoso y la verdad se sale también mucho del presupuesto porque pues ya uno como que trató de hacer la provisión para el vuelo de los 270 y más todos los gastos de Bogotá y demás. Y ya como enterarnos de que el vuelo va a costar de pronto el doble o tres veces más de lo que ya se había presupuestado. Es bien complejo. Además de que las ayudas que están otorgando los consulados para alimentación y vivienda son muy limitadas en qué sentido y que son muy estrictos en ciertos alineamientos para poder entregar un bono. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos arrendando una habitación a una persona que la subarrienda. Entonces no tenemos opción, no tenemos forma de poder demostrar un tiquete, una factura, algo de la vivienda. Entonces no nos pueden ayudar por vivienda. Por el lado de la alimentación, entonces tienen toda serie de cosas que si tú aplicas por un lado, por el otro ya te desclasifican y tampoco nos han podido dar ayuda para la alimentación. Entonces estamos totalmente amarrados. Nos sentimos desorientados, impotentes, abandonados porque ni nos ayudan con el vuelo, no nos dan esperanza de que nos van a subir al avión si llega a salir del vuelo de esta costa, no nos dan esperanzas, tampoco nos ayudan con alimentación, tampoco nos ayudan con vivienda porque simplemente no cumplimos ciertos requisitos que ellos están exigiendo un 100%. Y es muy difícil. Si tú sabes que va a pasar una pandemia y que van a ser unos requisitos para tú completar el día, la hora, la fecha y muchas cosas, pues uno se viene basado en esos principios para uno intentar como cumplir en esas cosas, pero pues es muy difícil. Aquí somos alrededor de 200 colombianos y en una de las llamadas nos dijeron que iban a apenas 7 a los que le habían podido dar un bono de alimentación. Entre tantas personas es una cifra irrisoria. Entonces la verdad ya uno no sabe qué más hacer, ya no sabemos qué más puertas toca, ya no sabemos qué más hacer. Entonces para que alguien pueda subir un vuelo humanitario tiene que tener otra serie de requisitos, pero si no hemos cumplido un requisito como nueva alimentación, pues no sabemos qué pueda pasar para un vuelo humanitario. Que la persona tenga ya una enfermedad terminada, que debe ser anciano, que debe ser bebé, que está en una persona embarazada, bueno, series, cosas que ya son demasiado específicas y si ustedes nos ven, somos cuatro jóvenes ya de 30 años en adelante, que estamos sanos pero que tenemos también prescripciones médicas. No tan complicadas como, según nos dicen, quiere el consulado. Pero son temas delicados de salud para nosotros. Nosotros hemos estado muy afectados en estos días a nivel de salud de lo que cada uno de nosotros padecemos. Pero entonces como no es un cáncer o no es una enfermedad terminada, entonces no somos importantes para poder volver a Colombia y tener una atención médica. Acá nosotros estamos 100% protegidos porque como buenos mochileros, que es lo que hacemos los colombianos en el momento de viajar, nosotros nos venimos con escasos recursos y con las cosas más prácticas para hacer. Nosotros nunca tuvimos ni idea ni supimos que teníamos que comprar un seguro de salud médico internacional. Entonces no tenemos cumplimiento médico acá. ¿Cómo está el tema de la pandemia en la zona donde ustedes se encuentran? ¿Todo el mundo está en cuarentena, restringidas las salidas? ¿Qué ven ustedes alrededor, en esa zona? Pues nosotros vemos que todo está como a un, no sé, 30% funcionando, que es básicamente restaurantes, supermercados. ¿Hay alertas de que ayer nos llegó una alerta? Mira, aquí cada una nos llegan alertas como esta. Y ahí lo que dicen es que no podemos salir de la casa. ¿Y ha extendido la cuarentena hasta el 31? Hasta el 31 de mayo. Y básicamente pues nosotros llevamos ya cinco semanas en cuarentena, encerrados, porque pues igual que vamos a hacer, nosotros estamos todos los días acá volviéndonos locos en qué momento el gobierno se acuerda a nosotros y nos da un permiso. De hecho, nos causa como mucha alteración es ver que pues los cielos siguen funcionando de manera lenta, pero pues están dando prioridades. No sabemos nosotros por qué no somos prioridades y somos colombianos. Vinimos de turismo, quedamos varados por las fechas en cuatro días y no sabemos ya qué más requisitos necesitan o qué, porque ayer de hecho veía a este tipo que es americano, que dijo, me voy para donde mis papás debido a la pandemia, se fue para el aeropuerto El Dorado, entró fácilmente, rentó un carro en Fort Lauderdale y llegó casi que al centro del país por 20 dólares y ahí está donde los papás. O sea, no sé, y si usted se pone a analizar la situación de coger el vuelo, si usted se ha cuidado, usted cogió el vuelo, el vuelo está desinfectado, no hay gente casi, llegó, cogió el vuelo, el vuelo aterrizó, tampoco hay personas en el aeropuerto, hay muy poquitos y de repente llegó hasta su casa y se guardó, hizo su cuarentena, pues está totalmente sano, no pasa nada. Es más, o sea, es más riesgo irse al supermercado de su ciudad, de su barrio, donde hay personas haciendo fila y todos sin protegerse ni nada de eso, que estar en toda esta situación del proceso que al final, yo vi todo el video que soy muy malo para ver eso, pero me causó impresión que decía voy a viajar para donde mis papás, me siento muy solo acá en medio de la pandemia desde Cali, Bogotá, Bogotá, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, al centro del país, no me acuerdo la ciudad exactamente. Y llegó tranquilamente en un día. Y acá los Estados Unidos es el país que más infectados tiene y todo eso, debido no a que no hayan cuidado ni nada de eso, si no es por los números, acá son millones de personas, el país es 50, no sé cuántas veces más grande que otros, pues debido a eso pues hay más, es como Bogotá, Bogotá pues hay más personas, pues es la ciudad más infectada, eso es por números. Es que nomás aquí, mira, en California hay total de casos 55.884 contagiados. Y la alerta que día a día nos llegan, por ejemplo, ya este viernes van a abrir lo que son floristerías, tiendas de música, juguetes, restaurantes, artículos deportivos, o sea, ya todo se va a empezar a reactivar como si nada. Y o sea que si eso se reactiva y la curva vuelve a subir, al final nosotros nunca vamos a poder regresar, porque así Bogotá o Colombia nunca va a abrir las terminales. Y el tema es que si nosotros nos contagiamos, o sea, va a sonar muy duro lo que yo voy a decir, pero acá nos morimos literal, porque nosotros no tenemos ningún cubrimiento médico, acá nos enfermamos, acá nos dejamos, estamos viviendo a la misericordia de Dios. ¿Y por qué tenemos que pasar por eso? Si tenemos nuestra seguridad social en Colombia, somos colombianos y queremos estar en este momento difícil en nuestra casa, o sea, nosotros no nos venimos acá ni a vivir, ni a hacer una vida, ni a salir americano, ni mucho menos, venimos a una aventura ahí que se salió de control a muchas personas. Entonces no entendemos por qué tanto problema en coordinar cuando, o sea, las aerolíneas vuelan todo el tiempo en época normal, no es tan difícil coordinar un vuelo, o sea, eso ya lo tienen, eso no es algo que tienen que descubrir, ya saben cómo se hacen los vuelos, simplemente es coordinar para que podamos llegar todos rápidamente a nuestras casas. Y es como si el gobierno, un ejemplo, nos quisiera básicamente, sí, literal, dejarnos morir acá, porque si es miedo de que, porque el país más contagiado es los Estados Unidos, hombre, yo tengo a, digamos que somos colombianos, somos hijos de Colombia, y están mis hijos tirados en los Estados Unidos, donde están los más contaminados, y están cuidándose, encerrados, y todo eso, están como resguardándose, como si fuera una batalla, porque eso es una batalla, y al final todos estamos guardados de algo que nos va a hacer daño, estamos guardados, y no vienen a sacarnos, y ni siquiera con los recursos de Colombia, porque nos toca pagar a nosotros todo, y no vienen a sacarnos, a salvarnos de este país que está complicado, pues estamos goídos, la verdad, porque pues, es algo políticamente absurdo, si a un soldado se le cae en la batalla, y está en medio de un enfrentamiento, tiene que tratar de sacarlos, para salvarlos, entonces, un ejemplo, pues las comparaciones, no es bueno hacerlas, pero cuando necesitaban imagen, cuando necesitaban mostrar ayuda, si desplegaron todo un operativo, que no sé cuántos millones de pesos costó, y lo transmitieron en vivo, por RCN y Caracol, no sé si ustedes recuerdan, de ir y traer, a los compatriotas colombianos, que estaban, correcto, ¿cierto? correcto, siete personas, diez personas, no recuerdo, no me importa, el número que trajeron, sino que desplegaron todo un operativo, cubrimiento 24 horas, pusieron un avión de la fuerza aérea, no era un avión de Avianca, y se fueron, y los trajeron, y eso fue la operación, como si hubiéramos llegado a la luna, ¿sí? Un cubrimiento total de todos los medios, ahora ustedes me dicen, ¿cuántos colombianos hay? Ustedes son cuatro, pero cerca a ustedes, ¿cuántos hay en la misma situación? 300 acá en San Francisco, en California. Y todos están esperando, volver a Colombia. Iván Green, hay como nueve más. Nosotros somos, hemos contactado amigos, que están también acá, y todos en Miami, tampoco salieron beneficiados del vuelo humanitario, o sea, no sabemos cuáles son los criterios para uno ser beneficiado de un vuelo humanitario, porque de Miami yo tengo allá un amigo con la tía, y me dijo que no, que no les habían dicho nada, ellos también llevan casi un mes pidiendo el vuelo humanitario, no salieron. Hay un amigo también en Los Ángeles, y conocimos tres colombianos más que están muy cerca de acá, y nosotros, perdón, ibaguereños, ya tenemos, con nosotros somos once, pero hay muchísimos, lo que pasa es que, pues, no nos hemos puesto la tarea de contar los ibaguereños, pero nada más así por encimita, somos once sacabarados. ¿Ustedes se han podido comunicar con la gobernación del Tolima, con la alcaldía de Ibaguía, a ver si a través de ellos les pueden ayudar? El gobernador. Pero él no se ha comunicado con nosotros. Ah, no, nosotros tenemos un contacto con gobernación del Tolima, y de hecho el gobernador hace como tres semanas, yo creo que ya fue, solicitó a la cancillería la repatriación de nosotros cuatro, y pues puso en conocimiento que había seis ibaguereños más también, pues, con el tema, pero no le han contestado, la cancillería contestó como diciendo que sí, que tenía conocimiento de nosotros desde el 30 de marzo, pero que toca esperar, entonces tampoco yo, o sea, también gobernación han estado haciendo como presión, y preguntando y preguntando, pero pues tampoco han dado una respuesta, una solución, pero sí han estado muy pendientes también en ese sentido. Todo ha sido muy, o sea, es como, como que todo lo dejan a que depende de la presidencia, básicamente, y lo que nosotros analizamos acá es que realmente lo que decía Liliana es verdad, que es muy fácil, porque es que los vuelos antes, ahorita no hayan la forma de cómo conseguir dinero, o sea, ellos están dispuestos a volar, las aerolíneas están dispuestas a volar, y ellos que les salga un vuelo de 100, al menos pues recuperan algo de dinero, no es que ellos no quieran volar, es que no los están dejando, y ellos de otras partes sí están volando, inclusive Panamá tenía los cielos totalmente cerrados, que es Copa, que es con los que tenemos nosotros el vuelo, y ya de Panamá llegó un vuelo a Bogotá, o sea, que Panamá sí accedió, y Avianca pues también funciona, no sabemos cómo funciona, no sabemos. Acá han llegado vuelos humanitarios, que hay un tema bastante complejo con los vuelos humanitarios, como los que ustedes están solicitando, el vuelo humanitario es, para atraer a los nacionales, las personas que están como ustedes allá, y tienen, es regresar acá a la casa, ¿cierto? A Ibagué, a su ciudad, bueno, con que lleguen a Bogotá es, mejor dicho, una ganancia inmensa, ya de Bogotá acá, pues se mirará cómo se organiza el transporte, pero el tema con los venezolanos, es un vuelo, un vuelo que ya no es humanitario, eso es un vuelo económico, porque los vuelos humanitarios, en teoría, no se deben cobrar, los vuelos humanitarios, son con el dinero de la nación, o con el dinero de la nación, no, o sea, las aerolíneas están obligadas, a traer a los nacionales, como los, los que son de Brasil, y México, y también Bogotá, y piden un vuelo humanitario, entonces llegan al aeropuerto, y los despachan para su país, después arreglan la parte económica, lo arreglarán entre países, de alguna manera, ¿sí? El vuelo humanitario no significa, que eso ustedes tengan que pagar, ochocientos, seiscientos, mil dólares, mil doscientos dólares, o cuatrocientos, para volver, porque es que no significa, que las aerolíneas, tengan que recuperar, lo que no han ganado, estos días en turismo, con vuelos humanitarios, eso sería un ilógico, es la obligación, hemos escuchado, hemos escuchado, hemos escuchado personas de Australia, que les están cobrando mil dólares, por ese vuelo humanitario, hasta dos mil dólares, gente que ha tenido que pagar, como diez millones de pesos, por ese vuelo humanitario, y personas que no han podido acceder, a los vuelos, porque no tienen el dinero, de cómo hacerlo, son tan humanitarios, que nos dejan entrar a nuestro país, ese es lo humanitario, el humanitario es eso, que no les cobre, humanitario es que son tan humanos, que nos quieren dejar entrar a nuestro país, ellos eligen, si puede entrar a su país, si o no, esa es la humanidad, que nos muestran en los vuelos, desgraciadamente, les voy a contar, que se gastaron, tres mil quinientos millones de pesos, en una agencia, de marketing digital, para posicionar a Duque, no como meme, para mejorar la imagen, como un youtuber, como si fuera la gran estrella pop, la gran estrella rock, desgraciadamente, un gobierno, se posiciona con hechos, no con plata, y esta plata, debería estar destinada, realmente, a los vuelos humanitarios, realmente, cuando fuera la salud, lo que fuera, menos, o al menos, que les estuvieran ayudando, con los auxilios económicos, nada, eso es, yo digo que, que más prueba, de que, somos turistas, tenemos la visa vigente, llevamos acá, menos del tiempo, que una, cuando pasó, todo el tema, la tragedia, no llevamos ni siquiera un mes, o sea, que más prueba de eso, para que ellos sepan, que nosotros realmente, estamos acá, en posición de turismo, o sea, porque tienen que hacer, o sea, colocan fe, colocan fechas, de vuelos, colocan cosas, que realmente, son, por ejemplo, pero nos están pidiendo, que entreguemos, el plan turístico, reservas de hoteles, reservas de, de cruceros, de vehículos, cuando eso, nosotros, ¿qué tenemos? nosotros, ¿qué hicimos antes de venir? entramos a las páginas, miramos qué se puede hacer, en San Francisco, tomamos pantallazos, tomamos números de contacto, y todo, para, estando una vez acá, empezar a llamar, mirar el tiempo, y empezar a, hacer las actividades, de pronto, ir nosotros, en bus, en tren, y acercarnos, y buscar las maneras, de conocer los sitios, más económicos, pero como no tenemos, unos, unos itinerarios de viaje, comprados, y reservados, entonces, no aplicamos, porque no hay forma de mostrar, que somos turistas, y esos pantallazos, esa información, que traíamos, para poder hacer acá, no sirve de evidencia, entonces, no aplicamos, a los, a ningún tipo de ayuda, por eso no digo, entonces, uno dice, bueno, entonces, no quieren entregar los dineros, no quieren entregar las ayudas, y nosotros acá, estamos necesitando plata, para comer, estamos necesitando plata, para pagar la renta, y cada día, es más tiempo, es más dinero, el dólar está carísimo, en pesos colombianos, entonces, que nuestras familias, nos estén girando dinero, es una cosa, es difícil, no hay trabajo en Colombia, está complejo, el tema, de sostenibilidad en Colombia, ahora imagínense, tenemos que ir a nosotros, para pagar acá, dólares, es muy compleja, la situación. Tienen una campaña, en redes, a través de WhatsApp, que es la venta, de unas obras, hablemos un poco, de estas obras, quién las hizo, cómo son, qué tipo de arte, cuéntenos un poco, para que la gente, los conozca, qué es lo que están haciendo. Pues, esta campaña, la, decidimos arrancar ayer, debido a, al costo elevado, que le salieron, los vuelos humanitarios, a los de Nueva York, entonces, dijimos que el presupuesto, no nos da, nosotros, en la galería de nosotros, que es el taller, casa, galería, de arte y accesorios, que está en la novena etapa, del Jordán, arriba de la cuesta, de la iglesia, San Bonifacio, ahí tenemos unas obras, nosotros, trabajamos, virtualmente, con una galería, en Bogotá, que se llama, Art Trade, entonces, tratamos de siempre tener, obras disponibles, si en cualquier momento, un cliente nos llama, podersele enviar a Bogotá, o a la ciudad, donde la hayan, comprado, tenemos esas obras, en Ibagué, lo que queremos es, que, estamos manejando, más en este momento, que son unos dípticos, que son las obras, que se ven, dos, dos obras, cada obra, tiene, un tamaño, de 1,55 por 60, si se, comple, si se une toda, hace un total, de 1,55 por 1,25, hay una, hay una obra, que es sencilla, casi siempre, pues mi esposo, que es el artista, se maneja el acrílico, sobre el lienzo, y el óleo, sobre el lienzo, tenemos, una escultura, tipo tríptica, cualquiera, de las obras, que escojan, la estamos dejando, un precio, de 800 mil pesos, y si la persona, de pronto, cree, o quiere, de pronto, abonarnos, o obsequiarnos, un poquito más, bienvenido sea, ya el trabajo, es de mi esposo, ya él le explicará, más o menos, como la temática, lo que le inspira, el trabajo. Entonces, cuéntenos un poco, de verdad. Sí, pues, la verdad, pues, lo que yo siempre, trato de resaltar, aunque esas obras, pues, son más decorativas, casi todas las que quedan ahí, porque, pues, las que tenía, con lo que yo expreso, pues, las traje para acá, para la exposición, que teníamos acá, y, pues, yo lo que trato de expresar, casi siempre, es como la vida, como el, 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 resaltar la pareja, como tal, que, pues, a través de las mujeres, que se da vida, y esto, entonces, como resaltar eso, lo, la infancia, todo eso, es lo que más me gusta, como manejar. Y, pues, entonces, eso es básicamente, como lo que nosotros siempre hemos hecho acá, nosotros siempre que venimos acá, no sé, una vez al año, cada dos años, con mi esposa, logramos exposiciones en Wimbledon, en Miami, y, pues, esta vez, nos antojamos de venir hacia este lado, porque, pues, la galería nos abrió un espacio, entonces, pues, por eso vinimos hacia este lado esta vez, y, pues, es básicamente eso. Hacia este lado vinimos a, a exponer esta, esta obra, bueno, son, son cuatro obras, pero, principal es una de estas. La de los niños. Y, entonces, básicamente es eso, pues, a nosotros, la verdad, somos muy malos para pedir, porque hay personas que le preguntan a uno, que necesitan, y, pues, es obvio que necesitamos, pero, pues, por medio de nuestro trabajo, pues, poder de pronto rescatar algo de ayuda en este momento, pues, tan complicado, cosa de que no nos sintamos que nos están, pues, regalando nada. Y es lo mismo que les decimos a los de los vuelos, que, básicamente, uno no debería llenar ningún, ningún requisito, sino simplemente, usted es colombiano, tiene su pasaporte colombiano, su cédula colombiana, bienvenido, mi hermano, y está en Colombia, y cuídese, y protéjase, y ya, y para adelante, porque si no nos apoyamos entre colombianos, la verdad, no sé qué va a pasar. Bueno, desde Café Político, vamos a publicar las obras que están ofreciendo, vamos a publicar los números de contacto, para que las personas que les puedan ayudar, se contacten con ustedes, vamos a replicar esta información, para ver de qué manera, se puede ejercer una presión desde lo que podamos hacer, para ver si el gobierno nacional realmente activa los vuelos humanitarios y deja de decirnos mentiras sobre lo que están haciendo, porque están recuperando plata con Avianca a través de los falsos vuelos humanitarios que todos los días llegan a Colombia. Esperamos que muy pronto ustedes puedan regresar acá a sus casas, cuando estén acá en Ibagué, cuando se levante la pandemia, con gusto nos sentamos, nos tomamos un café, con gusto nos sentamos acá, a disfrutar de las obras de Andrés y conocer un poco más de todo este arte que quieren llevar a ustedes alrededor del mundo, lo que hicieron llevar a los Estados Unidos, desgraciadamente nadie sabe cuándo va a llegar un tema de esto, cuándo va a llegar esto, y pues nomás un abrazo virtual, gracias por compartir este tema con nosotros y vamos a hacer lo posible por ayudarlos. Muchísimas gracias por escucharnos, por sacar ese tiempo y la verdad es, esto nomás es muy valioso poder ser escuchados. Gracias. Y hacerle un llamado a la alcaldía de Ibagué y a la gobernación del Tolima, sí porque pues la verdad pues todo se queda siempre en buena voluntad y pues la gobernación envió esta carta y la hizo pública por la prensa, pero pues nunca nos han llamado, al menos es que nos saluden, nos envíen un tamal por correo. Que hay que deleccionar por correo. De todo lo que has dejado. Queremos agradecer, ya para terminar, porque sí han habido varias personas que nos han logrado escuchar y que han tenido, como dice Andrés, toda la voluntad para colaborarnos. Han habido personas que han tenido amigos en Cancillería, el gobernador que escribió, periodistas que han tenido sus contactos y que nos escriben, cómo vamos, han estado muy pendientes de nuestro avance, pues lastimosamente no volvecemos a poder una noticia favorable, que es la que queremos escuchar también nosotros, de tener el día y la hora de regresar a casa. Pero sí les queremos agradecer el apoyo a todos los medios de comunicación, a esas personas que han estado tan pendientes de nosotros y invitarlos a que por favor sigan ahí, que sigan apoyándonos, que nos ayuden a seguir presionando de la manera en cómo lo han estado haciendo, hasta que se logre realmente el objetivo, que es volver a casa, volver a nuestro país, como tú dices, no importa que no lleguemos a ir allí, pero al menos a ver que estamos en Colombia. Entonces, sí les queremos agradecer a todos, agradecerte a ti, porque has estado también desde hace bastantes días ayudándonos e intentando sacar esta nota. Y muchas gracias y esperamos que ojalá la próxima entrevista que podamos hacer con los medios sea una buena noticia de nuestro regreso a Colombia. Un en vivo de la travesía. Sí, siempre, apenas lleguen, apenas les den la hora, les den el vuelo y cuando tienen que salir, grábenlo, así no sea un en vivo de 24 horas como hicieron con RCN y Caracol, para mejorar la imagen del presidente, pero qué carambas, grabamos para tener por lo menos esos recuerdos. Un abrazo virtual y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.